¡Suscríbete! ¡Se mueven y se mueren, perras! Oye, ¿seguro esto va a funcionar? Claro, pues imbécil, pero primero hay que amarrarlo ¡Yo ya estoy! ¿Alguien más puede hacer eso? Yo no, yo menos ¡Yo tampoco! Con el tiempo te acostumbras Escúchame bien, vieja, los tenemos secuestrados ¡Ay, Dios mío! ¡No se te hagan daño! Eso depende de ti Queremos 50 mil en efectivo Solo así regresarán a casa ¡Yo ya estoy! Tengo miedo de regresar a ver ¿No está? ¡Hijo de puerta! ¡Vuelve! ¡Ya volví! Gracias ¡Hola! Mi mamá les mandó saludos ¡Ya mucha verdad allá! ¡Loco, no hagas pelejada! ¡Los chapas, nos cagamos! Y hoy estoy ¡Gracias! ¡Hay que cagar a un rey! Ya estoy ¿Loco? Yo no sé nada Ni siquiera tenía la pistola en mi mano ¡Ven! ¡No vengan! ¡Por favor! ¡Sí! ¡Sáquenos de aquí! ¡Por fin, loco! Un poco de paz De ley, vea, ya nos hacía falta esto ¿Y sabes qué nos hace falta también? Qué lindo Un buen duchazo Yo ya estoy ¡Ay! ¡Ay!